hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a mi canal hoy les estaré trayendo como hacer los mazos y el martillo de harley queen empezaremos con el clásico de los cómics luego con el de harley queen la serie animada y el martillo de aves de presa y escuadrón bueno si quieren saber cómo hacerlo acompáñenme hasta el final del vídeo bueno ahora vamos a ver quién es harley queen la impredecible y demente villana harley queen se ha convertido en una de las anti heroínas más queridas por los fanáticos de dc comics tras su separación como aliada y novia del joker se ha vuelto uno de los personajes más independientes e interesantes de la firma bueno estos son los materiales que vamos a necesitar un tarro de dulce de leche grande de esto ya limpio también vamos a usar el tarro de dulce de leche mediano para hacer el martillo vamos a necesitar cinta papel cinta negra cinta bebé de la ancha en color azul cartulina en color negro y rojo una tapita de cualquier botella puede ser tempera en color rojo marrón y blanco marcadores permanente en negro y rojo silicona caliente un palo de escoba tela fice de lina roja o pueden usar la cinta bebé roja bueno una vez teniendo esto vamos a empezar bueno lo primero que tenemos que hacer es dibujar un circulito en el tarro de dulce de leche y vamos a recortarlo con la trincheta bueno nos tiene que quedar de esta forma una vez teniendo esto vamos a ponerle el palo de escoba de esta forma nos tiene que quedar y con la tapita vamos a pegarle con silicona caliente acá y una vez que peguemos eso vamos a pegar por dentro todo silicona y por fuera también bueno y así ya nos queda ya pegado con silicona ahora vamos a ponerle la tapa que aprete bien y le vamos a pegar por acá cinta papel por todo el alrededor para que ya quede firme bueno y así nos queda acá le pegué también cinta negra bueno ahora vamos a hacer el primer mazo que sería de Harley Quinn de los cómics o de la serie de Batman que sería este bueno para hacer este mazo vamos a pintarlo de marrón yo voy a pintar con témpera marrón y blanco para hacer un marrón clarito y lo pintamos bueno y así nos queda ya pintado también pueden pintarlo de más oscuro si quieren bueno ahora tenemos que dibujar en papel estas cintas que es para adorno del martillo bueno una vez teniendo eso listo vamos a pegarlo por todo el alrededor bueno y así nos queda nuestro primer mazo bueno llegué acá en esta parte le dibujé la cara con fibra permanente también le pueden hacer dibujo como si fuera madera bueno ahora vamos a hacer el martillo de aves de presa que sería este bueno y para este martillo vamos a hacer lo mismo que hicimos con el mazo solo que con un tarjeto de dulce de leche más chiquito acá en la cara le dibujé con fibra permanente rojo y negro y también le hice estas letras bueno ahora tenemos que hacer este dibujo en papel blanco y pegarlo con plasticola por todo el alrededor bueno y así nos queda ya pegado y en la parte de abajo y en la parte de abajo del martillo también bueno y así ya nos queda bueno ahora con cinta BB de la ancha de color azul vamos a pegarlo con silicona por todo el alrededor del palo de escoba y acá le vamos a pegar un cartoncito de esta forma y también le vamos a poner cinta negra bueno y así ya nos queda nuestro martillo de aves de presa también le puse barniz acrílico de terminación brillante para darle más brillo bueno ahora vamos a hacer el mazo de Harley Quinn para este mazo lo que vamos a necesitar son la cartulina negra y roja si no tienen pueden pintarlo con témpera yo lo voy a forjar con la cartulina negra de esta forma y lo vamos a pegar con plasticola y acá vamos a hacer un círculo lo vamos a recortar y le vamos a pegar también bueno y así nos tiene que quedar acá le pegué cinta negra y ahora lo que tenemos que hacer es pintar estos bordes que quedaron así con fibra un permanente rojo o negro bueno acá en la parte del palo de la escoba vamos a pegarle con tela fiselina cortada en tira vamos a ir pegándolo por todo el alrededor también lo pueden hacer con cinta bebé y le vamos a dibujar este dibujo en goma eva o también lo pueden hacer en cartulina para de un lado y el otro y acá le vamos a dibujar la cara con marcadores permanentes bueno y así nos tiene que quedar acá le dibujé la cara y acá le pegué dos tiras de cartulina así quedó el palo le pegué en parte cinta negra para que quede más resistente ahora con cinta papel vamos a pegarle acá y a este lado también vamos a darle dos vueltas y después vamos a pegar los dibujos con silicona caliente de un lado y del otro bueno y así queda nuestro mazo de Harley Quinn de la serie animada ¡Suscríbete al canal! bueno amigos espero que les haya gustado el video y si fue así dale manito arriba comparte suscríbete para no perderte más de mi contenido bueno amigos hasta la próxima ese era el cierre que necesitaba un nuevo comienzo nadie importaba más que yo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.